¿Qué es Derecho de Réplica? Derecho de Réplica es que el presidente hubiera salido y hubiera dicho fíjense que esa casa nunca la ha habitado mi hijo oye, fíjense que esa casa sí la habitó mi hijo pero no tiene una alberca de 23 metros ni tiene un cine privado oigan, fíjense que esa casa no es de un ejecutivo de Baker Hughes oigan, fíjense que Baker Hughes no tiene contratos con el gobierno actual eso es Derecho de Réplica contestar a los datos con otros documentos oye, mi hijo vive en esta casa y nunca ha vivido en esa otra mi hijo maneja este coche, no maneja esa Mercedes Benz y se ganó el velate y no sé qué, no se ha explicado oye, fíjense que se ganó la lotería dos veces con Fidel Herrera entonces, nada de eso ha hecho el presidente su presidente no solo no ha desmentido el reportaje sino entre él, su hijo, su nuera, el gobierno, el ejecutivo de Baker Hughes entre todos ellos han apuntalado y reafirmado cada una de las frases cada uno de los renglones del reportaje entonces, insultar no es derecho de réplica insultar es insultar abusar del poder no es derecho de réplica es abusar del poder violar la constitución no es derecho de réplica es violar la constitución entonces, sí me parece importante que pongamos los puntos sobre las ideas sobre algo que los periodistas estamos muy acostumbrados a manejar la réplica, le digo, oye, fíjate que tú dices que esto sucedió antier no es cierto, yo no estaba ahí ah, bueno, ok pero nada de eso ha sucedido nada más para apuntar déjame apuntar a lo que dice Carlos ahora después sigue Valeria, Juan Pablo, sí y nada más déjame apuntar a lo que dice Carlos lo que dice Carlos es bien importante porque justamente lo que acabo de mencionar de este reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad exactamente podría salir mañana el presidente de la república en la mañanera, pero vas a ver lo que va a pasar a decir, no es cierto lo que acabo de decir yo esa concesión la dio Fox y nosotros lo único que hicimos fue un trámite burocrático para renovarlo, nada más ah, no, vas a ver lo que va a pasar mañana entonces vas a ir a decir otra vez que mexicanos contra la corrupción está financiado por Estados Unidos etcétera entonces, si el presidente no sabe debatir con los periodistas con argumentos y con datos y acude a la amenaza pues no va a haber manera de que esto mejore en ningún momento Valeria además, el presidente juega presentándose como si la relación fuera simétrica ¿no? o sea, como si todos fuéramos iguales en términos de atribuciones y de poder y sabe que no es así sabe perfectamente que no es así él argumenta todos los días dice, bueno, pues yo también me defiendo soy ciudadano sí, sí, sí pero no es cualquier ciudadano es el presidente y está poniendo toda la fuerza del Estado como lo ha demostrado en estos últimos tres días en contra, pues, en esta ocasión de Carlos pero repito puede tratarse de cualquier persona porque simplemente pues no le gustó no le gustó algo que se dijo que se publicó que se reportó no está evidentemente aludiendo a errores en el reportaje no se ha desmentido en la casa pero incluso yo voy un poco más allá más allá de que el hijo viva con lujos o no lujos yo creo que cada quien puede vivir como quiera y que un hijo no necesariamente tiene que compartir los valores del padre creo que el tema es el conflicto de interés y la corrupción